Ah, yeah, mi amor Está pasando el tiempo y no te he vuelto a ver Aquella despedida me hace enloquecer Sabes que fui tu hombre y tú mi mujer Por eso sigo aquí, si deseas volver Muero por ti mujer, muero por ti mujer Eras tú mi complemento, era yo tu único anhelo Y me invade el sentimiento al ya no tenerte aquí No, ahora me doy cuenta que te quiero Que sin ti yo muero, no me importa lo que digan Si me ven de rodillas rodándote amor Un amor sincero Está pasando el tiempo y no te he vuelto a ver Aquella despedida me hace enloquecer Sabes que fui tu hombre y tú mi mujer Por eso sigo aquí, si deseas volver Muero por ti mujer, muero por ti mujer Cucho Aragón, José Luis Casares Meiris y Adri Cristi Payares Ahora me doy cuenta que sin ti me muero No me importa lo que digan No me importa lo que digan Si me ven de rodillas rogándote Mi amor te quiero Está pasando el tiempo y no te he vuelto a ver Aquella despedida me hace enloquecer Sabes que fui tu hombre y tú mi mujer Por eso sigo aquí, si deseas volver Muero por ti mujer, muero por ti mujer DJ Lader, Dani Perreo Aldair DJ, DJ Chabacano Sé que fui un tonto y no puedo sacarte ya de mi cabeza Ya no hay nadie que me bese mujer Mientras tanto sigo aquí esperándote Sé que fui un tonto y no puedo sacarte ya de mi cabeza Ya no hay nadie que me bese mujer Mientras tanto sigo aquí esperándote Está pasando el tiempo y no te he vuelto a ver Aquella despedida me hace enloquecer Sabes que fui tu hombre y tú mi mujer Por eso sigo aquí, si deseas volver Muero por ti mujer Muero por ti mujer Clan B producer Clan B producer Sé que fui un tonto y no puedo sacarte ya de mi cabeza Ya no hay nadie que me bese mujer Ya no hay nadie que me bese mujer Mientras tanto sigo aquí esperándote Sé que fui un tonto y no puedo sacarte ya de mi cabeza Ya no hay nadie que me bese mujer Mientras tanto sigo aquí esperándote Ahora me doy cuenta que sin ti me muero No me importa lo que digan Sabes que soy sincero Si me ven de rodillas rogándote Mi amor te quiero La Selecta Music ¡Gracias!